Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a contarles la historia del Design Thinking. Bueno, el término Design Thinking se escuchó por primera vez en el año 1969. Lo acuñó un señor que se llama Herbert Simon. Herbert Simon es premio Nobel de Economía y él escribió un libro que se llama La Ciencia de lo Artificial. En este libro, él por primera vez acuñó el término Design Thinking o Pensamiento de Diseño. El término se quedó quieto por un largo periodo de tiempo hasta el año 2008, cuando el profesor de la Universidad de Stanford, Tim Brown, escribió un paper en el cual conceptualizaba la metodología. Inicialmente la conceptualizó con cinco etapas y varias herramientas dentro de esas etapas. El diseño centrado en el usuario era su principal herramienta como tal para poder entender el desarrollo que se estaba haciendo. Después de esto, él creó la empresa IDEO, que es el líder mundial de innovación. Y con el curso ME310 de la Universidad de Stanford, que está enfocado en toda la parte de innovación y de creatividad, lograron hacerla crecer. Hubo un boom en el año 2009, en el cual todas las grandes empresas y grandes universidades se interesaron por la metodología, porque como tal les daba como una nueva aproximación a poder desarrollar productos y servicios centrados en necesidades reales. En el año 2011, se generó el mayor crecimiento de la metodología, se expandió por todo el mundo. Todas las grandes universidades la tomaron como eje y también las empresas. Adicionalmente se le agregó una sexta etapa, que es la parte de implementación. Y uno de los elementos más interesantes es que la metodología sigue creciendo día a día, porque cada día se incorporan nuevas herramientas de diferentes disciplinas, de negocios, bueno, de tantos elementos que hay. Entonces, por eso la metodología sigue en crecimiento. No sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos si se le va a agregar una nueva etapa como tal, pero hasta el momento tiene seis etapas y tiene más de 100 herramientas. Se utiliza tanto en las universidades como en las empresas reales para desarrollar productos y servicios. Muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24 slash 7. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook, Design Thinking 24 slash 7. El próximo lunes un nuevo tutorial. Muchas gracias. Gracias.